David Bowie Para pertenecer al mundo de la farándula, David Bowie gustó de la privacidad y la discreción, aunque a la hora de presentar sus discos o realizar sus giras, hiciera gala de su creatividad y talento, como lo fue el lanzamiento de su último disco, Black Star, un astronauta muerto, protagoniza el arranque del video de la canción que da título a su último proyecto, publicado el pasado viernes. Coincidiendo con su cumpleaños 69, sin que nadie se percatara de que era como su último adiós, David Bowie ha muerto en paz, hoy rodeado de su familia, después de su lucha de 18 meses contra el cáncer, continúa su leyenda. Pues sí, David Bowie inició su última odisea, una odisea fuera de este espacio, fuera de este planeta, en su alrededor, está con nosotros para manifestarnos su impacto, su dolor, su desconcierto por la noticia, el fallecimiento de David Bowie. Sí, para compartirlo, porque creo que es de esas muertes que en realidad nos tocan a todos, decíamos ahorita en el corte que, pues claro, muchas estrellas van colapsando, pero pocas causan este impacto, esta inercia, ¿no? Realmente se murió uno de los grandes, uno de los titanes, y pues sí, generando esa orfandad y ese desconcierto que van a marcar el día de hoy para siempre, ¿no? Que marcó a tantas y tantas generaciones, muchos hablan inclusive de algún mensaje oculto en este Black Star, que es un video con un astronauta muerto, imágenes muy impactantes en efecto, que era una suerte, dicen, que David Bowie se estaba despidiendo, pero sin embargo lo recordamos, no solo como músico, sino como actor, vimos y cuantas generaciones que hicimos con Laberinto, con Star 2, con el vampiro, en fin, un personaje multifacético. En ese sentido hay tanto que decir, o sea, no alcanzaría el tiempo, pero justo creo que ahí está la razón de por qué la grieta que deja es tan profunda y tan ancha, porque estamos ante un hombre que, aunque se preocupó muchísimo por las masas, por la cultura pop, por pertenecer a movimientos gigantes, siempre lo hacía desde una legitimidad artística muy particular, de ser total, de un hombre verdaderamente interesado y conectado con tantas cosas, no solo con la música, ¿no? Está su interés por las artes plásticas, sus propias intervenciones al respecto, como productor, como un gran sabueso de nuevos proyectos, saber indicar por dónde venían nuevos caminos. Y sí, no es el típico músico actor de grandes cameos, pienso ahorita en el Golden Globe para Lady Gaga, o pienso en las cosas que llegaron a ser Sting, Madonna, etc. Vaya, con mayor o menor suerte, pero es que estamos hablando de un hombre que se hizo primero como actor incluso, ¿no? O sea, no se nos hace olvidar que al final de los 60's él estudiaba para mí, ¿no? O sea, vaya, estamos hablando de un tipo de método, un tipo que creía en los procesos y en los conceptos, aunque finalmente fuera capaz de conectarlos a través de puentes populares, que pudieran gustarle a las grandes masas, ¿no? Es un fenómeno muy, muy extraño que sabía estar de un lado y del otro, ¿no? Un hombre visionario, ¿no? Un hombre visionario, y ahora que mencionamos hasta su propia salida en escena, no se le iba nunca ninguno de los hilos de la madeja, siempre los tenía todos. Si era lo visual, si era su trabajo, sus colaboraciones con otros artistas, siempre parecía tenerlo todo. Por ejemplo, yo me imagino, Alonso, que tú estuviste en el concierto que dio Nuestro País, estaba presentando, bueno, uno de los videos. En los cuales se mostraban diversas imágenes, ahí estaban pinturas de artistas mexicanos. Estaba Orozco, por ejemplo. De hecho, hay grandes experiencias en México. Fernando Aceres, un buen amigo al que le mandamos saludos, que es uno de los principales fotógrafos de rock de este país, hizo sesiones con él en Palacio de Bellas Artes, con murales, también en Teotihuacán. Efectivamente, o sea, no era el típico artista que viaja y pisa solo en la tina del hotel, ¿no? O sea, cuando vino a México, se involucró con México en la medida de lo posible. Incluso te puedo decir que yo he tenido la fortuna, incluso, de grabar con su tecladista. Hicimos una pieza juntos hace dos o tres años. Y, pues, tengo cierta comunicación con su bajista, con Gayland Dorsey. Y es esta negra fantástica, corista, bajista, que toca con él. Y ambos justo pudieron compartir conmigo en su momento esta parte íntima de un David Bowie que se vinculaba en otros niveles, ¿no? Tanto con ellos como músicos y colegas de su propia banda, como con los lugares y con los artistas con los que tenía contacto, ¿no? Claro, no estamos hablando de un visitante que a través de la fama medio mete el pie en la piscina, ¿no? Estamos hablando de un individuo sensible que siempre buscó involucrarse a fondo en las cosas que le importaban. Y creo que eso le dio muchísima sustancia a todo lo que hizo. Y Romper Esquemas y Paradigmas estaba leyendo una nota de que él estaba participando en un musical para llevar a Broadway Bob Esponja. Bueno, además hizo voces para una de las películas o de las ferias de Bob Esponja. Eso es lo increíble. De pronto estamos ante un tipo que hace una cosa tan bárbara como todo el asunto de Sigistardo. Estos son los 70's, se vuelve un ícolo del gran rock y tal. Pero claro, le da tiempo para explorar la bisexualidad y casarse con una supermodelo y ser un fashionista, ¿no? A mí eso no me habla de un hipócrita, me habla de un artista total que está dispuesto a recibir, a percibir, a interpretar la belleza en múltiples canales, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas más sorprendentes de David Bowie, ¿no? O sea, es que se puede decir tanto las colaboraciones que hizo, ¿no? Bueno, en fin. ¿Disco? ¿Con qué disco nos quedamos? Hizo muchísimos. Justo hace rato pensaba en eso. ¿Qué pregunta? Bueno, creo que con David Bowie alcanza no para ser objetivos y ser prudentes o historicistas. Alcanza para buscar en la historia personal. Claro que hay discos seminales que tienen que ver con la historia del rock, ¿no? O sea, la trilogía de Berlín y lo que me digas, Heroes, etc. Pero yo, el primer disco que a mí me impacta es el Outside. Sí, probablemente. Y por supuesto, debo decirlo, no es por la coincidencia con su muerte, pero el último disco es una barbaridad. El último disco es una barbaridad y específicamente la pieza de Black Star es algo brutal. Yo estaba esperando que entrara mi primer columna de la jornada de este año, porque las entregamos por adelantado a final de año, y ahora ya tengo que escribir la primera. Y estaba yo esperando el momento para hablar sobre el disco. No me imaginé que coincidiera con su muerte. Pero es que les puedo decir que aunque hay muchísimas piezas y discos que me importan, esto era o es para mí una cosa monumental. Y sí, claro, indudablemente su conciencia sobre el advenimiento de la muerte es fundamental para lo que hizo. Porque de algún modo, aunque musicalmente es muy distinto, conceptualmente, esta idea que refleja en esta última canción, que bueno, yo creo que se volverá igualmente una de sus canciones insignia, tiene que ver con Space Oddity, tiene que ver con The Man Who Sold The World, tiene que ver con The Rise of Fall of Six Stars and The Spider-For-Mars. Ah, sí, The Spider-For-Mars. Hay que decir algo que es muy extraño. Se puede especular demasiado, pero es que el cierre es perfecto. Incluso el productor, ¿no? O sea, es con Tony Visconti, es otra vez como si llegué, no puedo decir que llegué de las estrellas, porque en realidad sí hay algo de eso, de las letras, ¿no? De Space Oddity y tal, pero es como, y a las estrellas me voy, ¿no? Es como un cierre perfecto. Sí, sí parece que desde luego está planeado, ¿no? Sí, da un poco de miedo. Sí, es magistral, pero además sobre todo es magistral por la elegancia ante el manejo de su propia muerte. Porque sería fácil decir, oigan, ¿qué creen? Estoy haciendo esto, que conceptualmente es brutal y me estoy muriendo. No. No. O sea, sucede primero el disco y luego pasa esto, ¿no? Y es realmente una manera digna de... Que es lanzado, no sé si ya lo mencionamos, el propio día de su cumpleaños. El 8. Sí, el 8 de enero. Pues mi estimado Alonso, te agradecemos mucho estas reflexiones que nos compartes, una leyenda, como dices, personajes y fechas que nos marcarán para siempre. Pero sobre todo, y para terminar, búsquenlo y escuchen, ¿no? Ah, claro. Hoy por hoy es tan fácil escribir en un buscador David Bowie y las primeras 10 piezas que les salgan, solo eso escuchen. Y de hecho, para la despedida tenemos algo, pero también quería agradecer de manera particular la presencia de Alonso, porque íbamos a platicar de otras cosas mucho más amenas. Ya le vamos a regresar mañana a la visita a Miquel Alonso para hablar de Trivia Low, tres conciertos maravillosos, va a estar en Guadalajara, va a estar en El Lunario, y nada más para crecer una idea de esta agrupación, con Michael Manric, el extraordinario alumno de Jacob Pistorius, así es, extraordinario, Terry Gunn, es Kim Crimson, es Kim Crimson, sí. Y Alonso Arreola, lo conocemos, talentosísimo. Y bueno, ya mañana estaremos platicando, ya regresaremos la visita, pero queríamos agradecer que vinieras a compartirnos este homenaje. No, por supuesto. Que le hacemos al maestro David Bowie. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Laura.